Ha llegado el momento de vender acciones y comprar bonos, es la duda que asalta al prestigioso analista independiente Chris Chihuahua tras el dato débil de informe de empleo que conocimos el viernes pasado. Explica este analista lo siguiente, muchos creen que para la clave del éxito para el mercado, perdón, está en elegir el valor ganador, sin embargo, para proteger nuestro dinero y conseguir hacerlo crecer, lo importante es asignar con prudencia nuestro dinero, ya sea en acciones, en bonos o en posiciones cortas. ¿Cómo evitamos, por tanto, el próximo e inevitable tramo bajista al que deberá hacer frente la renta variable? Dice este experto que de la siguiente manera, observando el gráfico diario del SP500 junto con sus medias móviles de 50 y 200 sesiones, dice este experto que es una buena forma no sólo de tomar el pulso al mercado, sino también al sentimiento que hay hacia la economía. Hoy por hoy, dice la imagen, nos apunta a que estamos muy saludables a largo plazo y la zona de peligro aún se encuentra lejos. Por tanto, concluye este analista, el mercado nos está diciendo que aún es más atractivo invertir en acciones que en bonos y sobre todo apostar por posiciones largas en este sentido. Este experto concluye con lo siguiente, sí, el impulso alcista ha perdido algo de brío, pero sólo nos está diciendo que estemos atentos y tengamos paciencia, pero no que salgamos corriendo. En la estricta actualidad de los mercados vemos que las bolsas europeas se mantienen en positivo con el IBEX 35 como mejor selectivo de Europa, anotándose un 0,5% de media. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.